Muy buenas tardes, estamos aquí en el consulado del Ecuador de Londres con el doctor Pablo Roldán. Muy buenas, muy gracias por habernos atendido durante este tiempo de la pandemia, pues ha sido para todo el mundo un gran acontecimiento, pero nosotros como ecuatorianos aquí en Londres queremos informar a nuestra comunidad cuál ha sido el comportamiento del consulado durante esta pandemia, qué ha pasado, ha habido personas ecuatorianas que han necesitado atención y en el caso de que ha habido personas que estaban de tránsito aquí, qué ha pasado, cuál ha sido el trabajo del consulado en esta importante etapa de la vida de toda la humanidad. Muchas gracias. Bueno, gracias primeramente por la visita. Jenny y César, siempre es grato tenerles aquí. Bueno, sí, tiempos difíciles, tiempos inesperados, inciertos, sin duda, pero desde que se decretó la emergencia en el Ecuador el 16 de marzo, claro, la actividad del consulado cambió radicalmente. Pasamos a una etapa en que nos constituimos prácticamente toda la cancillería y todos los consulados en un centro de operaciones de emergencia, prácticamente, porque la necesidad de los compatriotas que se quedaron varados era una cuestión inminente y eran unas cantidades inimaginables de personas. Realmente fue sorpresivo conocer la cantidad de ecuatorianos que estaban aquí en el Reino Unido de tránsito. De hecho, hasta el 31 de mayo, que es cuando se terminó la suspensión de vuelos hacia el Ecuador, empezó el 16 de marzo, terminó el 31 de mayo. En ese periodo coordinamos el retorno de cerca de 400 personas que estaban aquí. ¿En Londres? En el Reino Unido. No solamente en el Reino Unido, pero también en Irlanda y en Portugal, que es jurisdicción de este consulado también. Pero la mayoría aquí en el Reino Unido, sí. Entre ellos había alrededor de 200 menores de edad que estaban no acompañados. Chicos que estaban en programas de intercambio, por ejemplo. Sin sus padres que tenían los vuelos programados para marzo, que se les canceló, que de repente se vieron en esa situación de no poder retornar al Ecuador. Entonces, claro, fue un trabajo de hormiga realmente que involucró el esfuerzo de todos los funcionarios del consulado, de todos los funcionarios de la embajada, de la agroviaduría naval, de la oficina del procurador. O sea, realmente nos constituimos en un centro de operaciones de emergencia. ¿Qué implicó esto? Implicó el registro pormenorizado de todas las personas que nos contactaban, la coordinación para emitirles los certificados de viaje, que era lo que en ese momento permitía viajar al Ecuador. El primer vuelo lo tuvimos el 27 de marzo, si no me equivoco, que salió desde España. Pero claro, desde aquí salió un grupo de casi 200 niños, por ejemplo. ¿200 niños? 200 niños. Entre el 27 y el 29 de marzo, en dos vuelos. De ahí logramos gestionar, con el apoyo también de la embajada británica en el Ecuador, dos vuelos que salieron desde Londres. El uno fue en abril y el otro fue en mayo. Asimismo, ahí viajaron más de 100 personas, casi 150 personas. ¿Cuál era la tarea del consulado? ¿Conseguir el vuelo? Coordinar los vuelos, coordinar los espacios. En los vuelos, como ustedes saben, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, cuando estaba la restricción de viaje al Ecuador, únicamente se permitía que puedan ingresar al país las personas que se catalogaban como vulnerables. Esto eran menores de edad, no acompañados, menores de edad, acompañados con los padres también, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas o graves, de las que están clasificadas por el Ministerio de Salud. Entonces, realmente hubo de todo. Dentro de las categorías, creo que lo único que no tuvimos fueron mujeres embarazadas, pero de todas las otras categorías hubo gente que logró retornar al país. En muchos casos tuvimos que darles asistencia y ayuda, por ejemplo, para conseguir medicinas, gente con diabetes, gente con problemas cardíacos, que claro, tenían planificado una fecha de retorno, pero tuvieron que prolongar por semanas el viaje y, claro, necesitaban medicinas. Y una consulta, ¿y qué pasó con la estadía de ellos? ¿También les ayudaron con la estadía o ellos tenían dónde vivir? Sí, la mayoría tenía, pudo arreglar la extensión de la estadía donde estaban. Otras personas sí necesitaron que se les ubique un lugar de hospedaje. Por ejemplo, recuerdo el caso de una familia que tenía una bebé de 11 meses. Ellos también se quedaron en el aeropuerto, ¿no? Se les logró conseguir un departamento donde estuvieron sin costo. Así mismo se tomó contacto con algunas iglesias latinoamericanas aquí en el Reino Unido que nos ayudaron consiguiendo habitaciones, comida, medicina. Hubo casos muy dramáticos. Un caso de un señor que necesitó incluso también para poder comprar el pasaje. Personas que no tenían tampoco para retornar se logró gestionar los fondos para poder cubrir el viaje al Ecuador y después del cumplimiento de la cuarentena en el Ecuador. Entonces fueron días intensos. Fueron días intensos, fines de semana, horarios prolongadísimos, pero nos quedamos con la satisfacción que se logró gestionar el retorno de casi 400 personas. Como les digo, no solamente desde aquí, sino desde Portugal y desde Irlanda, que son jurisdicciones nuestras. Incluso se coordinó con otros consulados, el retorno de gente que estaba en Emiratos Árabes, por ejemplo, en Dubái. Y como el cierre de vuelos fue global, prácticamente. La única alternativa que algunas personas tenían era Londres. Entonces ahí entró la gestión de la embajada ante la Cancillería Británica, por ejemplo, para permitir que esas personas no puedan hacer transito sin necesidad de visa por Londres. Gente que realmente no tenía muchas opciones para poder salir de donde estaban, desde el África, desde el Medio Oriente. Fue una experiencia intensa. La entrevista, ahora que es el 10 de agosto, el primer grito de la independencia, pues un mensaje para nuestra comunidad, que aunque estamos en tiempos difíciles, pues podemos estar juntos online. Sí, bueno, estos tiempos difíciles, yo creo que lo que han destacado y lo que hemos visto desde acá desde el consulado es la solidaridad. Durante la época de la crisis, del cierre de vuelos al Ecuador, de la cuarentena aquí en el Reino Unido, lo que hemos visto mucho es eso, los ecuatorianos ayudando a los ecuatorianos, los latinoamericanos ayudándose unos a otros. Y eso es algo que debe destacarse, que debe valorarse, saber que existe apoyo entre compatriotas, entre hermanos. Y en ese sentido también les invito a unirse a los programas que hemos realizado, que hemos programado para el 10 de agosto. Los estaremos difundiendo a través de la página de Facebook del consulado. Y que vean esta fecha como una ocasión para mantener viva el vínculo con el país. El civismo es la base de la identidad. El festejo de estas celebraciones yo creo que nos permite mantener vivo ese civismo a través de la música, de la gastronomía. Lastimosamente este año no se puede hacer un evento presencial como normalmente lo hubiésemos hecho, pero hay que mantener vivo el civismo a través de las expresiones culturales que vamos a estar difundiendo el fin de semana.